Giralda. Los altares laterales de la Puerta de los Palos están dedicados, el de la derecha a la Asunción, y a la izquierda a la Magdalena. Junto a este último está el acceso a la Giralda. Se trata de un alminar islámico construido en 1184 por el arquitecto Ben Basso. El terremoto de 1356 le ocasionó daños en su estructura. Fue reconstruido por Hernán Ruiz el Mozo a mediados del siglo XVI. Si sube por la rampa de 34 tramos, alcanzará la cima de este monumento hispalense. La vista que ofrece de la ciudad recompensa el esfuerzo de la subida. Arriba podrá ver las 24 campanas que conforman el mayor campanario de España. Cada campana recibe el nombre de las parroquias de mayor importancia de la ciudad. Hay otra campana, de gran tamaño, que se encuentra a un nivel más alto, y que es la del reloj, marcando las horas. El conjunto de la Turris Fortissima, como también es conocida, queda rematado por el Giraldillo, figura de la fe triunfante, que fue creada como respuesta contrarreformista. Fue dibujada por Luis de Vargas, moldeada por Juan Bautista Vázquez, y fundida por Bartolomé Morel. Se restauró hace pocos años, siendo sustituida durante...